Abejorros, Calle Abajo Y es que a veces estoy tan bien Y otras tantas estoy jamás Que me cuesta hasta respirar Y a decir verdad Es que en la noche todo es peor Paimiendo agregando en la calle igual que yo Es que a veces no sale Y otras tantas no sale mal Que no importa lo que pasará Esta noche no Ya no me preguntes por qué Tomando hasta el amanecer La, 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 la Todo tuvo que ser así No puedo volverme atrás canto Oh, 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 oh No puedo volverme atrás canto Oh, 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 oh Y es que a veces no saldrá bien Y otras tantas no saldrá mal Que no importa lo que no pueda pasar Así que no No, ya no, ya no me preguntes por qué No, ya no me preguntes por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!